Viego Lázaro Viego Lázaro Milagroso San Lázaro Déjame de las llagas Que mal es el ser humano Una fecha señalada Siempre esperada por todos Los devotos y creyentes De un santo tan milagroso Un santo que se ha ganado La fe y confianza de aquellos Que han recibido la gracia De sus milagros tan buenos Ocho, Guatala Chango y Emaelá Pabalú, Aye, los llaman Su fiesta va a celebrar Ocho, Obatala Chango y Emaelá Pabalú, Aye, los llaman Su fiesta va a celebrar Nos vamos a reunir Ante su imagen sagrada Para con fe y devoción Demostrarle nuestro amor Sí, sí Un santo que se ha ganado La fe y confianza de aquellos Que han recibido la gracia De sus milagros tan buenos Ocho, Guatala Chango y Emaelá Pabalú, Aye, los llaman Su fiesta va a celebrar Sí, sí Sí, sí Sí, sí Milagroso San Lázaro Pidele pa' ti, pidele pa' ti Pa' que también me ayude a mí Llego Lázaro Milagroso San Lázaro Llébrame de las penas Que padece el ser humano Llego Lázaro Milagroso San Lázaro No te laves de pepillo Yo quiero que el santo ayude a Rocío Y a toda tu familia Llego Llego a Juan Carlos Con su piano En este año Dicen mi gente que El que no tiene de combo Tiene de cara a Balí Acá, ahí lo tiene El que no tiene de combo Tiene de cara a Balí El que no tiene de combo Tiene de cara a Balí Tú lo sabes Límpete, límpete Chuni, límpiate Chuni, límpiate Dicen la gente que este año Todo el mundo va a ir caminando Piango, piango, suavecito pa' rincón Y frente al señor de los milagros Pidele amor y paz Cuida de mi salud Cuida de mi salud Cuida de mi salud Ay, pero que dice la gente Cuida de mi salud Pabalú, Pabalú Y no te muestren nunca indiferente Cuida de mi salud Pabalú Ay, pero que cuídame tú Cuídame mi salud Pabalú Pero que aparte que llene el tren Ayuda seguro Pabalú, Pabalú Pabalú Cuida de mi salud Pabalú Cuida de mi salud Pabalú Cuida de mi salud Cuida de mi salud Pabalú Cuida de mi salud Donde quiera que estés ¡Camina! Cuida de mi salud Pabalú Cuida de mi salud Pabalú Cuida de mi salud Cuida de mi salud